Estados Unidos ha acusado reiteradamente a China de falta de transparencia sobre el coronavirus. Una acusación que el país asiático niega. Durante una videoconferencia con los cancilleres de los países BRICS sobre la COVID-19 realizada este martes, el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi señaló que China está lista para aumentar el intercambio de información y experiencia. Otras áreas incluyen la investigación conjunta y el desarrollo de medicamentos y vacunas. El miércoles, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Ken Shuang, afirmó que China se opone a la estigmatización de una nación con fines políticos. La mayoría de miembros de los países BRICS expresó su apoyo al multilateralismo, al papel central de las Naciones Unidas en el mundo, al liderazgo de la Organización Mundial de la Salud en la lucha global contra la pandemia y su oposición al comportamiento de estigmatización y politización bajo la apariencia de pandemia. Por otro lado, científicos estadounidenses trabajan actualmente con China para investigar el origen del coronavirus. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China ha facilitado la cooperación del doctor Ian Lipikin, director del Centro para Infecciones e Inmunidad de la Universidad de Colombia, y del profesor Lu Yahai de la Universidad Sun Yanshen de China. Al margen de esto, un grupo internacional de científicos, incluyendo estadounidenses y chinos, también trabaja con la OMS para coordinar investigaciones con el fin de ayudar a desarrollar una vacuna. CGTN en español.